Bueno, ¿cuáles son las cifras de decomiso de contrabando que ha dejado el primer cuatrimestre de este año? Vamos a ver a continuación lo que dice Coicón. El Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Advanero Coicón reportó en cuatro meses el decomiso de mercadería por contrabando valorada en más de 10.5 millones de quetzales. Las acciones del Consejo dieron como resultado 567 acciones, dentro de ellas dos operativos binacionales, 13 operativos en aduanas, 35 allanamientos, 38 operativos en ruta, nueve denuncias por defraudación por 7.4 millones de quetzales, 569 decomisos, entre otros. Asimismo, se presentaron 123 denuncias, 104 de ellas en el Ministerio Público. Por la parte, se reportaron más de 113.1 millones de quetzales en medidas y ajustes pagados en aduanas.